Anoche hubo un evento especial por parte de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, es decir, los estados del noreste de la república, para iniciar con las actividades nocturnas en una muestra gastronómica. El secretario de turismo, Miguel Torruco, presumió que estos son estados que destacan por la exportación de carne. Por cierto, calificó al evento en general como un éxito. Bueno, contentos porque ya rebasamos bastantes variables, cifras importantes, que vamos a dar a conocer al cierre el miércoles, en el cambio de estafeta. También que ya está lista la jefa de gobierno, Claudia Scheman, para venir a recibir la estafeta para el 47º edición del tianguis turístico. Este es un evento que organizan los titulares de turismo de los estados del norte, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Pero también tenemos ahí al mero mero de los aguacates de Michoacán, que se encargó del guacamole. Hay como 3.000 personas y sobre todo que se va a presumir lo que es la buena carne de exportación del norte de México. ¡Gracias! ¡Gracias!